Unidad Educativa Manuel de Jesús Calle, Proyecto Regreso Seguro a la Escuela Asignatura Ciencias Naturales, Docente Magíster Jorgen Munozumbay, Alumno Ángel Jaramillo Vera y Curso Noveno A. Bienvenidos. Salud Integral La salud integral es el estado de bienestar ideal que solo se logra cuando existe un equilibrio entre los factores biológicos, físicos, mentales, emocionales, espirituales y sociales que admiten un conveniente desarrollo y crecimiento en todos los ámbitos de nuestra vida. La salud integral está conformada por seis áreas. Física Define la capacidad de funcionar de acuerdo a la forma que está diseñado el cuerpo. Mental El individuo se consiente de sus propias capacidades y trabaja de forma productiva y fructífera en su comunidad. Social Adaptación y autogestión ante los cambios y desafíos del entorno. Espiritual Tres aspectos primordiales Significado del propósito Voluntad de vivir La fe en uno mismo, los demás y en Dios. Emocional Manejo responsable de los sentimientos, pensamientos y comportamiento Económico La salud es muy bien escaso, cuyo mantenimiento exigen trabajo y dinero. Clasificación de la inmunidad Tipos de inmunidad La inmunidad puede dividirse en Activa natural, producida por la infección Activa artificial, producida por la vacunación Activa pasiva natural, paso transentario de anticuerpos de la madre al niño Pasiva artificial, producida tras la administración de sueros o antídotos Diferencia entre sueros y vacunas Suero producido Inmunidad pasiva Se inoculan Inmunoglobinas Duro Corto tiempo Vacunas Inmunidad activa Se introducen antígenos Larga duración Muchas gracias por su atención Muchas gracias Muchas gracias A la introduction